El alcalde anunció ya hace algunos días el inicio de este trámite, más que nada estamos en el trámite administrativo para llevar a cabo la ejecución de la obra en su primera parte, Rosalina, en el tema de las gestiones y mejorar las presiones hacia el suroriente de la ciudad. Estamos trabajando ahorita en este proceso de licitación pública que se está llevando a cabo dentro del organismo para poder darle aceleridad a todo esto y que por fin podamos lograr una mejor situación en el tema del servicio y la producción de agua hacia esos sectores. ¿Cuáles serían las colonias que van a ser beneficiadas con esta obra? Pues bien, gran parte de las que han estado batallando un poco como las colonias, las misiones, donde se va a generar un punto de conexión, así como también la colonia Primero de Mayo, en esta primera etapa y todo lo que es el sector de, pudiéramos decir, lo que es la Miravalle, lo que es el tema de la San Anselmo, la Municipio Libre, así como también más hacia abajo, en su momento pudiéramos continuar en la segunda etapa que ya se está dando a cabo todos los trámites, la gestión para poder llegar hasta la calle 400, que es el tema final, final y poder llegar hasta la Paseo Miravalle, por la 400, si Paseo Miravalle, y ahí donde ya pudiéramos nosotros tener asegurado, porque ya hay puntos de conexión donde podamos distribuir de manera más eficiente este tema que se venía postergando pues hace muchos años, en el cual la MAPAS de Cajé me llevó a cabo una inversión en la inversión de las plantas potabilizadoras de la 3 y 4, que se encuentra en la calzada Francisco Villanueva, y pues nos tocó entrarle a todo esto también, Rosarilla, gracias a la gestión del presidente municipal y todo el equipo acá de MAPAS de Cajé me, pues hemos ido sorteando todas y cada una de ellas, y este tema de la presión hacia el sur oriente, pues no era la esencia. Como otra alternativa también, se están llevando a cabo los trámites también, por ahí la empresa privada que está llevando a cabo el desarrollo de la empresa que está, venden esas casas de misiones, hay una expansión ahí de la misma, pues hoy en día se está trabajando junto con la MAPAS de Cajé me para poder llevar a cabo, ya se hizo un estudio geofísico en el lugar para detectar un pozo profundo que está en ese sector, que ya he dicho se me pasa, ya contaba con uno hace algunos 2, 10, 11 años, y fue clausurado, nosotros nos dimos la tarea de revisar el por qué se había sido clausurado ese pozo, y pues lamentablemente estaba ya cubierto, relleno de materiales sólidos, que no pudiéramos nosotros llevar a cabo la extracción del vital líquido, se dio otro punto de supervisión para poder hacer un estudio geofísico, ya lo tenemos, estamos en proceso de poder también crear una nueva fuente de abastecimiento en ese sector, y pues poco a poco se va a ir mejorando, va a tener agua en calidad y en cantidad todo ese sector, así como también gran parte del sector suboriente de la ciudad, y en las interconexiones bien mencionadas en ese momento, son alrededor de casi 200, 250 mil habitantes los que van a ser beneficiados con esta gran obra, que nos atreveríamos a decir que sería una obra la más importante que se pudiera haber realizado en esta administración del licenciado Javier Abarquecano y todo el equipo de MAPAS de Cajera, pues vamos a seguir buscando con esa visión de futuro la cual marca esta nueva administración. Javier Abarquecano